Hoy te presento una deliciosa receta de milhojas crujientes con una crema suave y sedosa que es la famosa crema diplomática acompañada de una irresistible capa de galletas oreos en el medio. Este pastel es simplemente espectacular con su textura crujiente y su sabor único y perfecto. Comienza abriendo el paquete de hojaldre y extiéndelo sobre el papel vegetal con el que ya viene envuelto. Estira una lámina de hojaldre y con un cortapastas lo marcas en cuadraditos de la medida que tú quieras. Con un tenedor pincha la superficie. Luego espolvorea azúcar común por encima y coloca el hojaldre en una bandeja de horno. Para evitar que el hojaldre se hinche durante el horneado, cubre el hojaldre con un trozo de papel vegetal y coloca una bandeja o fuente apta para el horno encima. Este método ayudará a mantener el hojaldre plano y el azúcar le dará un delicioso sabor caramelizado. Prepara la segura lámina, estira, pincha la superficie con un tenedor y espolvorea azúcar común por encima. Precalienta el horno a 180 grados y hornea durante aproximadamente 35 minutos. Mientras se hornean las láminas, prepara la crema. Para preparar la crema, empieza por hidratar la gelatina. Yo utilizo gelatina en láminas, un paquete de 12 láminas. Le agregas 100 ml de agua fría y lo apartas por ahora. Si prefieres utilizar gelatina en polvo sin sabor, utiliza 20 gramos. Aparte, coloca 6 yemas de huevo en una cazuela. Añade 200 gramos de azúcar común. Y añades 2 cucharadas de harina. Mezcla un poco con unas varillas y agrega un poco de leche. Luego incorpora la otra parte de leche. La cantidad total de leche que utilizo es de 500 ml, lo cual puede estar caliente o fría. Integra todos los ingredientes hasta obtener una mezcla suave y sin grumos. Lo llevas a la estufa y sin dejarte de mover, lo hierves hasta que espese bien. Aparta la cazuela del fuego y le añades la gelatina hidratada a la crema caliente. Añade una cucharadita generosa de extracto de vainilla. Ahora, remueve bien y deja la crema que enfríe. Ahora retiras las láminas de milhojas del horno y las dejas enfriar por completo. Así tienen que quedar doraditas y muy crujientes. Cuando la crema esteca se fría, comienza a montar los 500 ml de nata fría. La nata puede tener diferentes nombres como crema de leche, crema para batir, chanterí o crema espesa, dependiendo de la región y el país. Bate la nata durante aproximadamente 3 minutos o hasta que forme picos suaves. Luego agregas la crema a la mezcla en varias tandas y continúas batiendo solo hasta integrar todos los ingredientes. Para montar las capas de milhojas con la crema, hay diferentes métodos que se pueden utilizar. En esta receta te mostré el más sencillo y económico utilizando el papel vegetal. Coloca dos trozos cruzados de papel vegetal sobre una superficie plana y coloca la lámina de milhojas sin marcar encima. Añade una generosa capa de crema diplomática sobre la lámina de milhojas y extiéndela uniformemente. Luego coloca filas de galletas Oreo en el medio de la crema. Puedes utilizar galletas mini como las que yo utilizo, necesitarás una caja con 4 paquetitos o galletas grandes de Oreo. Agrega el resto de la crema por encima de las galletas y extiéndela con cuidado asegurándote de no mover las galletas. Cubre la crema con la segunda lámina de milhojas y cierra los laterales levantando el papel vegetal como barrera para evitar que la crema se derrame. Coloca algo pesado como una tabla de madera encima del pastel para ejercer presión. Guarda el pastel en la nevera durante al menos una hora o hasta que la crema esté firme y el pastel esté bien refrigerado. Espero que hayas disfrutado de esta forma de hornear las milhojas. Gracias a este método el pastel se mantiene crujiente incluso después de varios días. Como puedes ver se corta fácilmente y las capas de hojaldre quedan muy crujientes mientras que la crema diplomática es suave y sedosa y más a más acompañada de una irresistible capa de galletas Oreo en el medio. Este pastel es delicioso, rico y muy muy fácil de elaborar. Si lo deseas puedes espolvolear un poco de azúcar en polvo por encima para darle un toque final. ¡Suscríbete a mi canal para descubrir más recetas deliciosas como esta y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis nuevos vídeos! Déjame un comentario para saber qué te pareció esta receta y no olvides compartir este tutorial con tus amigos, así ayudarás a que mi canal siga creciendo. Muchas gracias por tu apoyo y hasta pronto!